Hola, buen día, mis amigos de Gol México. Este jueves, la selección de Panamá reafirmó su buena racha sobre Costa Rica al vencer los 3-0 en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. De esta manera, además, ponen un pie en las semifinales del certamen y en la próxima Copa América. Sin embargo, más allá de los resultados, los canaleros se enfrentaban a un reto previo al compromiso. Y es que nunca habían logrado vencer a los ticos visitando el estadio Ricardo Zapriza, por lo que le dieron un cambio rotundo a la historia. Aunque no es el único hito que se consiguió con el 3-0. Y es que al finalizar el compromiso, el estadígrafo panameño Mauricio Bieder reveló una lista de datos sobre el abultado triunfo de La Roja. Primera vez en toda la historia que ganamos en el Ricardo Zapriza. Primera vez en toda la historia que le ganamos por una diferencia de tres goles a Costa Rica. Primera vez en toda la historia que le ganamos cuatro partidos seguidos a Costa Rica, expresó. Bueno, mis amigos, a continuación, hoy en el canal, les presento el antes y después de la prensa tica. Espero lo disfruten. Sí, es que hay que romper el hielo ya con los panameños. A los panameños hay que ganarles el jueves y sacarles un buen resultado en el Ricardo Zapriza y terminar esta racha para ver qué pasa. Pero nosotros tenemos que ganarle a Panamá por lo menos un poquito abultado. A ver cómo se le saca un buen marcador, don Leo. Pero yo tengo que decir desde mi punto de vista que la selección costarricense llega con un muy buen material como hace tiempo no lo teníamos. Me parece que efectivamente Costa Rica debe guardar la historia, ¿verdad? Somos los mejores del área, eso está clarísimo, ¿verdad? Pero clarísimo, ¿verdad? La historia, los títulos, las participaciones, pero muy superiores a todo Centroamérica, ¿verdad? Solo que en un juego como el del jueves o el próximo lunes, nada de estas cosas juegan. Absolutamente, esa hegemonía no la podemos dejar caer, eso sí. No la podemos dejar caer, la hemos venido dejando caer y ya tenemos que parar eso, ¿verdad? Porque esas diferencias que hay de 22 partidos a favor de Costa Rica contra 14 de Panamá, no la podemos dejar caer y ellos nos han venido ganando partidos amistosos y oficiales. Y ya es hora de que nuestros futbolistas y nuestra dirección técnica efectivamente hagan un acto a todo esto, ¿no? Lionel, vea, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Decía una vez el motivador Mauricio, cuando usted se levanta y llega al espejo, ya se ha bañado, se está, como decimos nosotros, chaneándose para salir, usted se ve en el espejo y dice, híjole, yo soy bien guapo, mis padres se exageraron conmigo, usted tiene que motivarse, usted tiene que sentirse que usted vale, que va para la calle a triunfar. Lo que dice Leo tiene mucha razón, la historia no la pueden borrar de un solo bombazo como creen en Panamá. Pero eso sí, eso sí, el jugador actual en ese partido tiene que decir, nosotros tenemos, somos los mejores y vamos a ganar ese partido, partido, tenemos que motivarnos. ¿Cómo que ya de la noche a la mañana? Porque a mí le voy a ser sincero, Lionel, mostramos demasiado temor, demasiado miedo, diciendo, es que en el Zapriza sí les podemos ganar. ¿Quién pensaba antes en llevarse a Guatemala o a Panamá para otro lado? Ahí mostramos un poco de miedo, ok, ya está hecho, lo vamos a hacer ahí, se va a llenar el estadio, pero el jugador tiene que mentalizarse, nosotros tenemos que seguir siendo superiores en Centroamérica porque un par de partiditos no va a borrar la historia que ha existido de Costa Rica como favorita en Centroamérica. La selección de Panamá recibirá a Costa Rica en el Estadio Romel Fernández el próximo lunes 20 de noviembre por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones. Panamá está a un paso de la Copa América, el cuadro de Thomas Christensen tendrá que mantener su resultado a favor sobre Costa Rica en el partido de vuelta y ya estaría clasificado a la competencia de Conmebol. Ya nosotros, el fútbol nacional yo creo que ya había tocado fondo, ya había tocado fondo, pero hoy Panamá nos da una buena lección de realidad, una buena lección de dónde estamos. Si Panamá ayer fue cauteloso, ayer Panamá más bien baja el ritmo, pero si Panamá hubiera metido un poquito más el bus, nos mete cinco, nos mete cinco y una humillación, y señores, falta el segundo tiempo en Panamá, un Panamá que está deseosa de alegrías, un Panamá que va a estar ese estadio en su capacidad máxima, un montón de temas que Dios nos ha reconfesado nada más. ¿Pero qué pasa con todo esto? Vea gente, este es nuestro país, ese es nuestro fútbol, esa es nuestra idiosingracia, de verdad, o sea, que nos engañen, que nos vendan humo. Ayer lo que se ve es lo que, lo que este humilde programita, este humilde programita que ustedes tienen, nos bendicen con la, con su sintonía. Venimos hace más de dos años diciendo, hace mucho más tiempo diciéndolo. Que no nos creen, que no nos quieren, no importa, pero aquí nunca vamos a decir mentiras, aquí nunca vamos a decir cosas que no pasan, aquí nunca vamos a dejarlos a ustedes con la duda. Ya basta, señores, ya basta, ya basta de los ridículos, ya basta de los beneficiarios, ya basta de las regalías, de las camisetas gratis, ya basta. Hay que hacer cambios inmediatos, señores. Total, Rolvin, Brenner. Viene a escuchar la conferencia de prensa, y con todo el despeto que se merece, don Adrián Barbosa, el cazador, a usted no le puede decir gracias a un chavalo que no tuvo ni siquiera armas para acomodar el equipo, para decir que conoce los jugadores, y nos hizo hacer el ridículo más grande, que creo que desde el 2009, a Costa Rica no le metían tres. Sí, México, México, o sea, el de Guardado, Dos Santos y Franco. Pero es que yo creo que no fue el 3-0, fue la forma, es que Costa Rica no anduvo, no existió, entonces, ¿cómo vas a llegar a la conferencia de prensa y decirle, gracias, poco tiempo, no soy responsable, si soy responsable, pero ese es el cazador, pero no podemos seguir nosotros alcahueteándole a los técnicos extranjeros que vienen a ganar 690 dólares por mes, que hagan lo que les da la gana, y claro, el técnico les agradezco porque pensás en la línea que tengo yo en mi cabeza. Don Gustavito, usted mereció feliz el día de hoy, desayunó bien ahí, en su apartamento de lujo, el carrito eléctrico le encendió bien y venía cómodo con el chofer para acá, para el estadio, o sea, ya dejémonos de engañarnos, gente, los que sufren, son los que ayer estaban llevándose el baldazo en ese estadio, los que sufren, son los que salieron a las 12 de la noche, y los medios, los que trabajamos duro, salir a las 1 y 20 de la mañana ahí, tratando de traerle información a usted, eso es la verdadera razón, no estos payasos que se ganan ese montón de plata y que salen diciendo al final, sí, no, este, hay mucho que mejorar, yo llevo escuchando, hay mucho que mejorar, toda mi vida, o sea, nunca, nunca hemos hecho nada, porque yo he escuchado eso, y puedo dar la lista de todos los técnicos, y este señor, 11 días de hacer lobby en el país, 2 días de entrenar a la selección nacional, y tan mediocre es nuestro fútbol, tan mediocre somos, que él sale en plena conferencia de prensa a decir que él conoce a todos los jugadores de cabeza a pies y que ha visto a todos los jugadores de este país, señores, si eso es así, nuestro fútbol es una basura, no sirve para nada, porque un entrenador, en 11 días haciendo lobby, y 2 días dirigiendo, 2 días dirigiendo, conoce todo nuestro fútbol nacional, todos los jugadores que están afuera, y todos los jugadores que están adentro, él lo dijo, no soy yo, escuchen la conferencia de prensa, él lo dijo. Y le voy a decir algo, bueno, para empezar el tema, porque, oiga, yo creo que hoy, es más, vamos a hacer solo una pausa comercial hoy, porque el tema es muy largo, o sea, es un tema, y no nos va a dar tiempo, y en la noche, por favor, conéctese en la noche. Que les dé vergüenza lo que hicieron aquí, para ir a ganar a Panamá por honra. ...para desarrollar un juego, ante un equipo, que tiene muy buenos argumentos, defensivos y ofensivos, pero si los jugadores, perdón, no se aparecen, claro, hay otra cosa también, que por las limitaciones del tiempo, yo no sé por qué el señor Vivas, como que se escondió un poquito, y le dio toda la responsabilidad a él, porque ahí se le está pagando, para hacer un trabajo, un trabajo bueno para la selección, y cuando vengo la alineación, que yo he hecho una alineación, y metieron como a tres o cuatro, que a mí me parecía, que vamos a repetir, vamos a matar a los jugadores, había jugadores que no pueden estar en la selección, porque no tienen ritmo, no tienen esa jerarquía, y como que todo se pegó, esas mejengas, todo está mal, entonces, hasta al mejor, hace las cosas mal, entonces, ahí es donde yo digo, entonces, ¿qué tiene la responsabilidad? el señor Vivas, de darle la responsabilidad, al señor Alfaro, porque es el técnico, teniendo poco tiempo, reconociendo a los jugadores, hasta las variantes de la segunda parte, yo pensé que iba a variar algo, y no varió nada, no varió nada. Es que estamos, precisamente nosotros, todavía, viviendo, del recuerdo, esperanzados en qué decir, sí.